Les voy a cantar el vals a unos ojos de Carlos Bombrun y Hernán Vilea. Tus ojos, que contemplo con delicia, tienen el mismo brillo del auror. Tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Y la dulce mirada que enamora, por eso yo los adoro. Y hasta el fondo del alfa me enganeza, saben llorar. Que penas cuando lloras, y se llenan de amor cuando los besos. Y se llenan de amor cuando los besos. Tus ojos, que miran adormecidos, la placidez del agua en calma. Y muestras en tus obvios cristalinos, la divina pureza de tu alma. Por eso yo los adoro, y en el fondo del alfa me enganeza. Saben llorar, que penas cuando lloras, y se llenan de amor cuando los besos. Y se llenan de amor cuando los besos. Recuerda que mi vida está en tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura. Ellos me hacen de amor cuando los besos. Ellos me hacen sufrir con tus senos, y me llenan de amor cuando los besos. Y me llenan de amor cuando los besos. Saben llorar, saben llorar, saben llorar de penas cuando lloras, y se llenan de amor cuando los besos. 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 Y se llenan de amor cuando los besos.